Número 1 Bienvenidos a Miami Es un lugar en donde pueden encontrar al padre más asombroso de esta competencia En estas aguas hay machos capaces de realizar un supremo sacrificio en nombre de la paternidad Porque aquí la madre también es el padre El número 1, el padre más increíble de esta competencia es El caballito de mar Los machos son muy románticos Cuando están bien dispuestos para el amor, danzan durante tres días y por una buena razón Bailando adquieren una enorme barriga y eso excita mucho a las hembras Cuando una hembra danza cerca de este gran estómago, solo le lleva unos segundos poner cientos de huevos dentro del macho El caballito de mar ocupa el primer puesto en esta competencia La competencia de padres asombrosos porque es el macho el que queda preñado Ese enorme estómago en realidad es una bolsa de incubación Las paredes de su vientre brindan nutrición a los huevos en desarrollo que tienen adentro Lamentablemente los machos humanos no poseen el equipamiento Necesario para quedar embarazados Pero eso no impide que algunos lo intenten ¿Voy a tener un bebé le guste a usted o no? No lo sabía, señor Smith Y yo también tendré uno ¿Usted, señor Williams? Bueno, si usted puede tener uno, supongo que yo también En 1996, el periodista británico Adrian Gaden se convirtió en un caballito de mar humano Para experimentar lo que le estaba ocurriendo a su pareja embarazada Simuló todos los síntomas de su embarazo Tomaba agua salada para sufrir mareos matinales Usaba una falsa barriga de 10 kilos Y se ataba pesas a los tobillos Una dieta rica en fibras le generaba un suministro constante de gases internos Incluso sufría dolores en el pecho Porque se colocaba broches en los pezones No intenten hacer esto en casa, amigos Luego de nueve meses de este régimen La mayoría de los hombres sentiría un gran respeto por aquellas que tienen un pan en el horno Así que piensen en el caballito de mar Puede tener miles en su vientre hinchado Y pasan cuatro largas semanas hasta que sienten las primeras contracciones Luego este extraordinario padre pare a sus crías Estos pequeños caballitos de mar tienen un padre muy singular Ningún otro hace un esfuerzo semejante para cuidar a sus crías Por eso no nos sorprende Que con respecto a la paternidad El caballito de mar sea El más extremo Versión en español Palmera Record Diminuto 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 Diminuto